¡Oh! ¡Está hirviendo! Llama a Sam, el bombero. ¡Oh! ¡Un incendio en casa de Mike Flood! ¡Hay un incendio en casa de los Flood! ¡No es prisa! ¿Es la hoguera de Mike Flood, señor? Probablemente. Supongo que se ha descontrolado. De todas formas, teníamos que ir allí al acabar la jornada, señor. Sí, así que yo también iré con vosotros. ¡Aquí está Sam! La hoguera, ¿no, Mike? No, el fuego está en el cuarto de estar. ¡Poneos las máscaras anti-gás! ¡Ah! El fuego está apagado. ¿Has tenido suerte de que no haya sido peor? Gracias, Sam. Muchísimas gracias. ¿Sabéis cómo empezó? Fue culpa mía. Puse un paño sobre la calabaza para que pareciera el fantasma de Pontypandy. Y mía, Sam. Dejé la vela encendida. ¡Ah! No deberías salir dejando una vela encendida. Y tú nunca deberías poner un paño sobre una llama. Lo siento mucho. No lo hice a propósito. Solo quería ganar el concurso de asustar. Nada más. Ha sido un accidente, Norman, y lo entendemos. Pero me temo que el fuego lo ha dejado todo hecho un desastre. Mike, yo lo arreglaré todo. Yo te ayudaré. ¿Y yo? ¿Qué tal si ayudamos todos? Genial. Gracias a todos. Y recuerda, Norman, hay un momento y un lugar para asustar a la gente. Vale, Sam. Prometo que... ¡Hola! Creo que tenemos un ganador. ¡Ja, ja, ja! Que tenga un buen día. Esto no puede estar bien. Oh, no. Estamos atrapados. Creo que no me encuentro bien. Os diré una cosa. Odio ser un aguafiestas. Pero según mi carta de mareas, la marea está subiendo. ¡Oh, Dios mío! ¡Malditos inventos modernos! No lo entiendo. Se supone que el sistema de navegación Sally es infalible. ¿Qué vamos a hacer? Llamar a Sam el Bombero. Podrían necesitar uno de estos, jefe de parque Steel. Gracias, Trevor. Por favor. ¡Sí! ¡Por fin! Tranquilo, Elvis. Es tu gran momento, chico. La cara de los cangrejos. ¡Oh, Dios mío! ¡El autobús! ¡Es el autobús encallado en la cara de los cangrejos! ¡Y está subiendo la marea! Bien. Penny y yo cogeremos a Júpiter. Contacta con Tony. Dile que nos veremos allí. De acuerdo. Déjame la misa. Muy bien, Elvis. Buen trabajo. Haremos de ti un buen jefe de parque. ¿Jefe de parque Cridlinton? ¡Me gusta! ¿Podemos salir nadando? De ninguna manera. Es demasiado arriesgado. Nos quedaremos a esperar la ayuda. A 200 metros, deténgase y... Tranquilos. No os preocupéis. Sam llegará enseguida. ¡Oh, mi barriga! A lo mejor se está mareando. ¡Oh, mi pobre angelito! ¡Ajá! ¡Es Tom Tomas! ¡La ayuda ha llegado! ¡Adelante, Tom! Buen día, Sam. Baja el arnés. El autobús está casi sumergido. Tendremos que subirlos a todos. De acuerdo. Bajaré el arnés doble. Bien, Mandy. Tú primero. No tengas miedo. ¿Miedo? ¡Esto es genial! Muy bien, Tom. Con cuidado. Iré a buscar a los demás. Pronto estarán sanos y salvos. ¡Buen trabajo, Sam! ¡Ese parece mi Norman! ¡Ayuda! Los gritos vienen de ahí. ¡Manjares finos en el ultramarino, manjares finos en el ultramarino, manjares finos en el... ¡Norman! ¡Te encuentras bien, cielo! Me he lastimado el tobillo, mamá. ¿Os habéis perdido? ¡Es una forma de decirlo! Bueno, si no os habéis perdido... ¡Norman Price! ¡No estabas! ¡Tú no estabas! ¡Haciendo trampa! ¡No! ¡Sí, mamá! ¡Ah! ¡No puedo desatar esto! Y no tenemos teléfono, Dillys. Tendremos que seguir a pie. ¡Oh! ¡Tardaríais semanas! ¡No con el humor que tengo, Norman! ¡Vamos, Sam! ¡A toda velocidad! ¡Manjares finos en el ultramarino, manjares finos en el ultramarino, manjares finos en el ultramarino, chivata, tramposo. Y deberíamos verlos en cualquier momento. Son Elvis y Mike, seguidos de cerca por Sarah y James. ¿Qué? ¡Sam y Dillys! Si no me equivoco, van muy igualados. ¡Ya tienen una llegada muy reñida! ¡Un momento! ¿Qué es eso? ¡Gatai! ¡Sam y Dillys! ¡El cohete de tres patas! ¡Grandes carros de fuego! ¡Y lo consiguen! ¡Menuda carrera! Enhorabuena, Dillys y Sam. El trofeo tendrá que esperar, señor. Tenemos una emergencia en los páramos. ¿Qué? Norman se ha torcido el tobillo. ¡Oh! Le diré a Tom que se reúna allí contigo, con el helicóptero. Bien, Norman. Vamos a dar un paseíto. Gracias, Sam. No es justo. Norman hace trampas y lo llevan en el helicóptero. Espera. Adentro, Mandy. ¡Guay! Bien, tenías razón, Norman. Dijiste que estarías puliendo este trofeo al final del día. Enhorabuena, mamá. ¿Por qué haces trampas? Nunca lo sabré, Norman. No, mamá. Tienes que creer en ti. Poner los pies en la tierra. Sí, mamá. Poner los pies en la tierra. Lo siento, cielo. Sí, mamá. Buen chico, león. Adiós, sándwich. James y Norman perdidos en el mar. Dos niños han desaparecido en un bote. Habrá que cogerla, Neptuno. Podríamos avisar a Tom Thomas para que salga en su helicóptero, señor. Yo me encargo, Sam. Ven con nosotros, león. Seguro que Brongin está buscándote. Soy el capitán. Y digo que volvamos remando. Pero no sabemos dónde está la costa. Podríamos alejarnos más de tierra. ¡Ay! ¡Oh! Espero que estén bien. Si están ahí fuera, Sam los encontrará. No tenemos comida. ¡Ni agua! ¡Oh, no! ¿Qué vamos a hacer, James? Tranquilízate, Norman. Seguro que nos están buscando. Pero el océano es enorme, James. Será como encontrar una aguja en un gran pajar mojado. ¿Eh? ¡Aquí! ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! ¡Buenas noticias, Sam. Los he encontrado. ¿Cómo han llegado hasta aquí? No me lo explico. Nos reuniremos contigo enseguida. Gracias, Tom. Cambio y corto. Lo siento mucho, Sam. Nos quedamos dormidos. Ese es el problema con el mar. Es totalmente imprevisible. Y no teníais que haber salido a navegar solos, chicos. Pero estábamos jugando a los piratas. Os llevaremos a tierra firme. Gracias a Dios que estás bien. ¿Ahora crees que las niñas podemos ser buenas piratas, Norman? Tal vez, Sara. ¿Tal vez quién? Tal vez, Capitán Sara. Oh, Bronwyn. Tengo a un tal león que cree ser el gato del parque. Vaya. ¿Os ha encordiado mucho? Digamos que será mejor que sea gato de barco a partir de ahora. ¡Bah! Apesta a pescado. ¡Está ahí arriba! Vale. Lo bajaremos en un periquete. ¿Puedes subirme, Elvis? Claro, Penny. ¡Oh, Dios mío! ¿Estás bien? Estoy bien. Solo es un estornudo. ¡Ah! 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 Lo siento, león. ¡Hurra! ¡Gracias, Penny! ¡Gracias! De nada. Estás fatal, Penny. ¿Deberías estar trabajando? Es el día libre de Sam y me necesitan en el parque. De todas formas, solo es un resfriado. Venga, Elvis. Regresemos. ¡Uh! Se acabó el drama. Bien. ¿Os apetece ir de pesca? ¡Oh, sí, papá! ¡Sí, por favor! Espera. Será mejor que tires esto antes. Aquí tienes. Gracias. Todos a bordo. ¿Qué es ese humo, papá? Las brasas estarían apagadas. ¿No, Charlie? Un contenedor de basura en llamas en el café, Pez. Otra emergencia. Lástima no estar de servicio, pero he de terminar de cavar. Sentimos haberos llamado otra vez. ¡Oh! No hay problema. Aquí hay una bandeja de barbacoa adentro. Pero, pero, eché un cubo de agua para apagarla. Bueno, siempre hay que comprobar que esté completamente apagada, por si acaso. Tan pronto como vuelvas al parque, Elvis, prepárale a Penny una limonada caliente con miel. Buena idea, Bronwyn. El mar está vacío, papá. ¡No hemos pescado ni un solo pez! Bueno, entonces no estamos hablando de una emergencia, Bronwyn. Lo siento, Sam. Me gustaría que León dejara de escaparse de una vez. No es raro que los gatos vaguen por ahí un par de días. Podría estar en cualquier parte. Ahí fuera. Él solito. Mira, estaré atento por si lo veo. Seguro que vuelve cuando tenga hambre. Sí, sí, tienes razón, Sam. Oh, por cierto. Será mejor que prepare la cena de los gemelos. Volverán de la excursión en cualquier momento. Es inútil. Agotaré la batería si sigo así. ¡Quiero irme a casa! ¿Y si no viene nadie nunca? ¿Qué vamos a comer entonces? ¡Oh! No quiero ser carne de cañón. Solo hay una solución. Tendré que ir a dar la alarma antes de que oscurezca. Pero, Trevor, no puedes ir solo. ¿Y si te pierdes? O te ataca la bestia salvaje. Mi manual de excursionismo dice que nadie debe abandonar el vehículo. Hay que permanecer juntos y esperar ayuda. Podrían tardar horas en encontrarnos. Y tengo hambre. Ni rastro de león. Y tampoco de James y Sarah. ¿Dónde están todos? Es un pájaro. ¡Hola! ¡Hola! ¿Quién está ahí? Cálmate, Trevor. ¡Ay! ¡Mis pies están atrapados! ¡Atrapados en el barro! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Hola, cielo! ¿Sigue desaparecido León? Sí. Y no solo León, Charlie. El autobús escolar aún no ha vuelto de la excursión. Pero debería haber vuelto hace tiempo. Será mejor que llame a Sam el bombero ahora mismo. ¡Ayuda! No puede ser. El autobús escolar ha desaparecido. ¡Con los niños! Trevor Evans y los niños de Pontypondy no han regresado de la excursión del colegio. ¡Hola, Sarah! ¿Quieres venir a ver algo superguay en la parte de atrás? Ah, vale. Pues vamos. ¡Espera! Tengo que buscar un sitio para atar a Nipper. ¡Socorro! ¡Es Mike! Parece que está en peligro. ¡Las hogueras de San Juan! ¡Ayuda! ¡Bajadme de aquí! ¡Espera, Mike! ¡Cogeré la escalera! ¡Qué diarios! Ven aquí. No te preocupes. Ya lo tengo, Sam. Bien hecho, Trevor. ¡No aguanto más! ¡No aguanto más! ¡Mike! ¡Mike! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Estoy bien. Gracias, Sam. Gracias a Dios. ¿Has arreglado ya el canalón? ¿Gin? ¿Qué te parece? ¿Ya está? ¡No! ¡Claro que no está! ¡Ah! Lo que necesita es una buena taza de té. Bueno, si vas a poner té, yo tomaré uno, Dillis. ¿Qué? ¡Oh, no! ¡He olvidado poner el freno de mano! ¡No os mováis! Bien hecho, Sam. Has salvado la situación otra vez. Suerte que estuvieras fuera de servicio. Bien. Está bien. Ahora, mira esto. Se acabó la excitación. ¡A trabajar! Sí. Ya es hora de que me ponga a hacer mis tareas. ¡Ayuda! ¡Estoy atrapado! ¡Norman! ¡Oh, oh! ¡Alguien más está en peligro! ¡Ayuda! ¡Mamá! ¡No puedo mover los pies! ¡Hijo! ¿Pero qué has hecho ahora? El cemento de secado rápido solo tarda unos minutos en fraguar. Tranquilo, Norman. Te sacaré de ahí. ¡Norman Price! El mapa que dibujé habría llevado a Derek por ahí. Entonces no puede andar muy lejos. Será mejor apagar la sirena por si está pidiendo ayuda. ¡Ayuda! 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 ¡Eh! ¿Habéis oído? Creo que le estoy oyendo. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Necesito ayuda! ¡No te muevas, Derek! ¡Sam, el bombero, va a rescatarte! ¿Eh? Esa cornisa es inestable. Tendremos que sacarlo de ahí lo antes posible. Trabajaremos en equipo. Será como cuando rescatamos tu llave, Elvis. Solo que esta vez yo seré el gancho. Bien, Elvis, tú controla el cabrestante. Y Penny, dale instrucciones. ¡A la orden, bombero Sam! ¡Bien! ¡Despacio, Elvis! ¡Ya casi está! ¡Y... ¡Para! ¡Perfecto! ¡Agárrate a mí, Derek! ¡Estaremos arriba en un pispás! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Ya lo tiene, Elvis! ¡Vamos, súbelos! ¡Con cuidado! Ya estamos, sanos y salvos. Norman, ¿no tenías que decirle algo a Derek? Perdón, Derek. Inventé la historia de las flores y te engañé con el mapa. Solo quería que mamá pensase que yo era su único tesoro, no tú. No importa, lo entiendo. Fue muy divertido, en serio. ¿Me perdonas? ¡Mola! ¡Tienes un timbre de mano! Vamos, pareja de bromistas, os llevaremos a casa. Y volveremos con mi pastel. ¡Ah! ¡Qué bien! ¡El pastel! ¡Ah! ¡Estás ahí, Cridlington! Quería darte las gracias por ese magnífico pastel de chocolate que me dejaste. Pero yo no... Me costó un poco acabarlo. Pero valió la pena cada bocado achocolatado. ¡Ah! ¡Ah! No veo ninguna oveja. ¡Norman! Pero yo oigo a Dillys. ¡Norman! ¡Ayuda! ¡Mi Norman ha desaparecido! ¿Y no crees que fue de haber ido a buscar a Lanitas? ¡Oh! Ya sabes cuánto quiere a esa oveja. No temas, Dillys. Seguro que Penny y Elvis lo encontrarán. Yo me quedaría aquí. Haciéndote compañía. ¡Oh! Gracias, Trevor. Pero Norman me necesita. Yo también voy. Bien. Vale, Dillys. Pero tienes que ponerte un chaleco salvavidas. Penny y a Sam. Voy a necesitar tu ayuda. Norman ha salido de casa. Podría estar en los prados. Vale. Eh... Yo me quedo aquí. ¡Atento por si ves a León, Sam! De acuerdo, Brongy. Tranquila. ¡Bien! Todos a bordo. ¡Hazte a un lado, León! Os llevaré a un lugar seguro. ¡No os mováis! ¡Quietos! ¡No os mováis! ¡Ah! 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 ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Nanitas, vuelve! ¡Niño, al agua! ¿Hacemos otro barrido por la zona, Sam? No hace falta. Allí abajo. Mira. Sam a Penny. Norman está en el Prado del Rompiente. Está en el agua. Date prisa. Gracias, Sam. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Mamá! 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 ¡Oh! ¡Mi tesoro hundido! Muy bien. Ya estás, Norman. ¿Dónde está Lanitas? Menos mal. Deberías haberte quedado en casa, chico. Las inundaciones son muy peligrosas. Lo siento, jefe de Parque Steel. Sí, pero has demostrado mucho valor al salvar a León, Lanitas y Corderita. Sí, es cierto. ¿A que sí, León? ¿A que es muy valiente? Aunque al final hayamos tenido que salvarte a ti. ¡Achá! ¡Cuidado! ¡Wow! ¡Por los pelos! Me pregunto si esas ovejas tendrán algo que ver con la emergencia. ¿Sabes a dónde iban Mandy y Norman, Helen? Mandy dijo que iban al campo. Radar quiere que le sigamos. Llevaré la ambulancia. Podría haber algún herido. ¡Eh! ¡Ayuda, Sam! ¡Estamos aquí! Es la furgoneta de Mike. Oh, eres genial, Radar. Lo has conseguido. Mike, ¿estás bien? Estoy bien, Helen, pero no puedo salir. La puerta del acompañante sigue atascada. Oh, Mike. Bien, atrás todos, por favor. Penny, lleva una manguera hasta la parte delantera de la furgoneta de Mike por si se incendia. Tendremos que sacarte de ahí, Mike. Penny, trae las tenazas hidráulicas. ¿Cómo ha ocurrido? No me extrañaría que un par de ovejas fugitivas hayan tenido algo que ver. Sí. Intentaba llevarlas a su redil. Con radar, ¿eh? Te dije que no era un perro pastor. Lo sé. ¡Vamos, Mike! ¡Dame la mano! Oh, gracias, Sam. Oh, Dios mío. Ojalá pudiera arreglar las cosas. Será mejor que llame al parque para advertirles de las ovejas. Bien. Buenas noticias. Mike Flood tuvo una emergencia, pero ya está a salvo. Muy bien, por radar. Es un... héroe. Sean dijo algo de unas ovejas fugitivas. ¡Señor! ¡El hipo! ¡Está curado! Mike dijo que necesitaba un susto. ¡Oh, Dios mío! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Espero que Mike esté bien. Tiene que cantar conmigo nuestra canción. Tranquilo, Elvis. Seguro que está bien. ¡Seguidme! Bien, está ahí dentro, ¿no? Vale. Mike, aléjate de la puerta. Voy a romperla con el hacha. De acuerdo, Sam. Métete aquí, León. Así no te mojarás. No deberías cerrar el agua. ¿O preparar la bomba? Cada cosa a su tiempo. Primero tenemos que asegurarnos de que Mike no corre peligro. Mike, ¿estás ya a una distancia segura? Sí, Sam. ¡Agárrate, Mike! ¡Bravo, Sam! ¡Oh, León está bien! Has mantenido la calma. Y lo has hecho todo a su tiempo. Si yo hubiera hecho eso, no me habría metido en semejante lío. Tranquilo, al menos estás bien. Sí, gracias, bombero Sam. ¡Venga, Mike! Vamos a cantar nuestro dúo. Un momento, Elvis. Cada cosa a su tiempo, ¿recuerdas? Sí, cerraré la llave general del agua. Elvis, ¿me ayudas a traer la bomba para achicar el agua? Yo iré a sacar a la anciana señora Steel del armario. Después nos reunimos en el muelle para el gran número de Elvis y Mike. ¡Vamos, ánimo, chicos! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Esplish, esplash! ¡Me estoy bañando! ¡Esplash, esplish! ¡Me siento como un pez! ¡Esplish, esplash! ¡Salvo en un pispás! ¡Juntos bailamos en el esplish, esplash, esplish, esplash! ¡Esplash! ¡Hurra, hurra! ¡Muy bien, chicos! Quiero decir, muy bien, tíos. ¡La excursión va a ser súper guay! ¡Los pioneros de Ponte y Ponte son el mejor grupo de aventura del mundo! ¡Y Sam, el bombero, el mejor líder del mundo! Espero que podamos hacer escalada y otras cosas arriesgadas. Yo espero que tengamos comida abundante. No te preocupes por eso. ¡Os he preparado una gran comilona! ¡Sí! ¡Qué bien, mamá! ¡Qué pioneros! ¿Preparados para un día de acción y aventura? ¡Sí! ¡Pues queremos oír vuestra canción! Los pioneros de Ponte y Ponte Audaces y valientes somos chachís Cantamos tres hurras y lo hacemos así ¡Hip, hip, hip, hurra! Por los buenos pioneros de Ponte y Ponte ¡Hurra! ¡Ah, qué concha tan bonita! ¡Oh, Dios mío! Esos cajones son muy peligrosos para los barcos y no digamos para la fauna ¡Oh, tengo que llamar a Samir Bompero! Restos de un naufragio ¡Esto es grave! ¡Emergencia en la playa! ¡Sam! ¡Vamos a necesitar tu ayuda para esto! ¡Pero hoy nuestro día de aventura! ¡Lo siento mucho, niños! ¡Lo haremos en otro momento! ¡Lo prometo! ¡No es justo! ¡No! Sam dijo que tenía una gran sorpresa esperándonos al final de la ruta de montaña ¡Ey! Chicos, yo podría ser el líder No seas tonto, Norman Necesitáis que os acompañe un adulto Necesitáis un líder fuerte y decidido Alguien asado y audaz O, quiero decir, osado y audaz Yo, yo, yo podría llevarlos ¡Oh, Trevor, por supuesto que sí! ¿Queréis que os lleve yo, niños? ¡Guay! ¡Genial! ¿Qué? ¿Trevor, líder de los pioneros? ¡Ni hablar! ¿Podrás arreglarte las, Trevor? Claro, soy un líder nato, Dilis De acuerdo, está bien Cuando nuestro líder nato no dé la talla Entonces yo podré ponerme al frente ¡Ánimo, chicos! ¡Espera, Norman! ¡No tan rápido! ¿Por qué tanta prisa? Bien, veamos Estamos aquí Así que eso debe ser Pontipandi Y ahí está el puerto Y... ¡Oh! Bien, veamos Y ahora, ¿dónde podría enchupar esto? ¡Oh! ¡El pastel! ¡El pastel! ¡Se ha incendiado un pastel! Tranquilo, Mike Nos ocupamos nosotros Es un fuego eléctrico, Elvis Primero tenemos que cortar la luz ¡Allí! ¡A la orden, Sam! ¡Ya está, Sam! Bien, creo que podemos decir Que el pastel ya está cocido ¡Oh, no! ¡El pastel de mamá! ¡Mi cocina! Nunca deberías dejar un horno caliente desatendido Pero puse el temporizador del horno Está claro que te pasaste de tiempo Lo siento mucho Es culpa mía también, Sam Debería haber comprobado Que ponía bien el temporizador ¿Y entonces qué pasa con la fiesta sorpresa de mi mamá? Lo hice todo fatal Fui malísimo con Mandy y Sara Es que quería que fuese todo tan perfecto Mira, aún tenemos tiempo Si nos dejas ayudarte Yo lo intentaré otra vez ¿Mandy? Siempre que no me riñas, Norman No lo haré Prometido ¿Seguro que no pasa nada, James? Has estado muy raro todo el día No, no, no pasa nada, señora Price Es mi Norman, ¿no? Está en peligro, ¿no? Oh, no Aquí pasa algo y voy a averiguar qué es ¡Oh, no! ¡No, no, 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 señora Price! ¡Vuelva! ¿Podría pulir los pepinos otra vez? ¡Sorpresa! ¡Oh! ¡Feliz cumpleaños, mamá! ¡Oh, Norman! ¡No te has olvidado! ¿Has organizado todo esto tú solito? Bueno, todos ayudaron un poco, pero casi todo lo hice yo ¡Mi tesoro! ¡Mamá! Parece que nos espera una tarde tranquila Espero que no haya ningún incendio El humo hace que se me ponga la voz, Ronca La, 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 la La, 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 la ¡Grid Linton! Deja de berrear y ponte a trabajar ya Perdón, señor Trevor, ¿podemos merendar ya? No, Norman Aún no he visto la curruca de Cresta Escarlata ¡Eh! Trevor, creo que he visto una curruca de esas por allí ¿Una curruca de Cresta Escarlata? ¿Dónde? Allí, detrás de aquel árbol Vaya, fantástico Espera aquí mientras voy a echar un vistazo Bien, ¿qué es lo que como primero? ¡Ah! No hay nada Debes haberte confundido ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Señor! ¿Tengo un grano en la punta de la nariz? No, no parece ¿Grid Linton? Tienes que concentrarte en el trabajo No, no en tu nariz ¿El trabajo? ¿Quién sabe? Puede que no sea bombero durante mucho tiempo ¿Cómo? ¿Que no serás bombero? Trevor dijo que podría ser una superestrella Sí, pero recuerda Mientras estés en el trabajo Ante todo, eres bombero ¡Grid Linton! Cuando salgas en la tele esta noche ¿Podrías saludar a tu colega, el jefe de parque Steel? ¿Sabes, Trevor? Seguro que se fue por ahí Bueno, iré a comprobarlo Genial Mientras yo me pongo a comer Parece una tormenta Es hora de volver a casa Oh, ¿y qué pasa con la merienda? No es momento para pensar en comida, Trevor Pero no podrás fotografiar a ese pájaro Ay, otra vez será... ¡Vamos! Bien, próxima parada Los estudios de televisión Bien, Sam Si Grid Linton deja el cuerpo de bomberos Tendremos que buscar un sustituto ¿De verdad dijo que se iba? Bueno Dijo que no sería bombero durante mucho tiempo ¿Y qué iba a ser una superestrella? Esto podría complicarse Pediré ayuda Una ganadora Si alguna vez he visto una Bueno, usted debería saberlo, señor Es el juez Oh, no No lo soy, Elvis Me retiré porque quería participar Sam me sustituirá Oh, seguro que le encantan sus tomates, señor Sí, pero no sería justo para los demás que los viese con antelación Creo que deberíamos esconderlos Sí, tengo que llevar a Radar a hacer ejercicio Así que te nombro a ti, Elvis Cuidador jefe de tomates ¿A mí? Pero yo no sé... Llévala a casa de los Flod, por favor Y ten muchísimo cuidado Esa tomatera es extremadamente delicada Aún tienes muchas cosas que hacer, Mike ¿Seguro que no necesitas ayuda? No Está todo controlado Tranquilo Va a ser la mejor exposición de flores y plantas que hayas visto Seguro que sí ¿Vais a presentar algo al concurso? Oh, por supuesto Helen presentará sus rosas Y yo he cultivado un calabacín en mi montón de compost ¡Guau! Esto sí que es un buen montón de compost ¿Por qué está humeando, Sam? Todas esas mondas y desperdicios al pudrirse generan mucho calor De hecho, si no lo remueves con regularidad, pueden prender fuego ¿Has oído eso, papá? Sí Los removeré después de coger el calabacín Será mejor que vuelva al parque Nos vemos en el concurso Adiós, Sam Venga, señora Tomate Seguro que quiere descansar un poco antes de ir a casa de los Flod Hace mucho sol ahí A lo mejor prefiere estar a la... ¡Alto! Subiré a encender el hervidor ¡No, no, no suba, Sam! No puede ver a la señora Tomate ¡El armario es demasiado pequeño! ¡No! ¡Oh, no! ¿Algún problema, Elvis? No, no No, no, no Va todo bien Me muero de hambre ¿Tenemos galletas? Ah, bueno Creo que vi la lata de galletas en el despacho Bajaré a mirar Pobre señora Tomate ¿Qué voy a hacer con usted ahora? Se me ocurre una idea ¿Qué se supone que es, mamá? No se supone que es nada, Norman Es arte Arte floral ¡Nina! ¡Nina! No te preocupes, Mike Yo puedo rescatar las llaves ¿En qué alcantarilla cayeron? Oh, eh... En esa de ahí Oh, esto lo soluciono yo con mi imán Ahora lo único que tengo que hacer es bajar el imán hasta las llaves Para que se peguen ¡Ja! ¡Oh, oh, oh! Muy bien, bombero James Hola, Mike Parece que se te han caído las llaves por la alcantarilla Ya está arreglado, Sam Me las ha cogido James el bombero Bien hecho, bombero James Buena idea Gracias, Sam Un día quiero ser bombero de verdad Como tú Seguro que lo consigues Y rescaté las llaves de Mike Y después Sam me llamó Bombero James Como si fuera un bombero de verdad Vaya, ¿en serio? Sí Así que voy a estar atento Por si hay otra emergencia En la que pueda ayudar Listo Ya está Todas las bocas de incendios listas para otro año ¡Pase a Júpiter! ¡Grid Linton! ¿Estás ahí? ¡Oh! ¡Es la radio otra vez! ¡Hola! 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 ¡Jefe Steel! ¿Está usted ahí? Parece que no me oye No, Elvis Tienes que pulsar el botón cuando hables Y soltarlo cuando acabes ¡Oh! Tienes razón En la calle Hebert Repito Norman Price está atrapado en lo alto de un árbol en la calle Hebert ¿Has oído eso? ¡Yo puedo rescatar a Norman! No estoy segura Parece un poco peligroso, James Bah, no para James, el bombero Solo tengo que coger la escalera de papá ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Mantén la calma, Norman! ¡Mantén la calma! ¡Sabe el bombero llegará enseguida! ¡Nino! 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 ¡Eh! ¡No temas, Norman! ¡James, el bombero está aquí! ¡Te bajaré en un pispas! ¡Uy! ¡No puedo mirar! Bien, Norman Ahora baja de espaldas Y yo te diré dónde puedes poner los pies, ¿vale? Está bien Despacio, ¿de acuerdo? A la izquierda Falta poco ¡Ah! ¡Ya está, Norman! Gracias, bombero James ¡Ah! ¡De nada! Esto es una bombona de gas Algunas barbacoas utilizan gas en vez de carbón para cocinar suculentas y deliciosas salchichas ¿No hay que mantener las bombonas lejos del fuego, señor? Así es, Sam Si se calientan demasiado, pueden explotar Aún no es hora de ir a la barbacoa, señor Bien, ¿y ahora quién es el rey de las barbacoas de Pontypandy? ¡Ay! ¡Es muy difícil decidirlo! Yo sigo con hambre Debería comer más Y así sabría que está más rico Nosotros también queremos Estamos hambrientos Tranquila, Bronwy Os puedo preparar mis langostinos antes que Trevor sus salchichas Eso ya lo veremos Subo el gas y puedo cocinar aún más rápido Es muy ingenioso No es para tanto Solo tengo que echar más carbón y podré cocinar más rápido también No es problema Subo el gas a tope Y yo he hecho todo el carbón de una tacada y asunto arreglado Te demostraré quién es el rey de las barbacoas de Pontypandy Ah, ah, tío, creo que te has pasado ¿Eh? ¡Oh, no! ¡Oh, quieto ahí, Norman! Será mejor que llamemos a Sam el Bompero ¡Oh, no! La barbacoa de Trevor Evans ha incendiado un árbol Incendio de barbacoa en el merendero Espero que hayáis estado atentos en la clase de esta mañana Bien, Elvis, parece que comerás esas salchichas antes de lo que pensabas Espero que aún queden algunas, Sam Creo que vamos a necesitar dos mangueras, Penny Vale, Sam Bien, Elvis, abre el agua ¡Sam! ¡Mira! No sé si te has dado cuenta, pero hay una bombona de gas ¡Podría explotar! Buena vista, Elvis Mantén a todo el mundo a una distancia segura Mientras no esté controlado el incendio Vale, Sam ¡Todo el mundo atrás, por favor! Penny Robía la bombona de gas para refrescarla Mientras yo apago el fuego Tranquilo, Sam Estoy en ello Priego el suelo Pulo la barra Listo y capaz para rocanrolear ¡Wow! ¡Elvis! ¡Mi pierna! Oh, vaya Será mejor que te llevemos al hospital Oh, puntitos blancos y negros otra vez No podemos verla Necesitamos una tele nueva, papá No, 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 no Es solo la antena Déjamela a mi cielo Subiré al tejado y la arreglaré en un pispás Tranquilo, Elvis Me siento muy tonto ¿Cómo pretendes estar listo y capaz en ese estado, Cridlington? Lo siento mucho, jefe Steel Ahora tenemos un hombre menos Así que tendré que hacerme cargo de tus obligaciones Bueno, al menos así tendrás la oportunidad de ver cómo ha de hacerse el trabajo Anímate, Elvis Podría ser peor ¿Cómo podría ser peor? Se supone que tengo que ayudar a gente en peligro ¿Cómo puedo ayudar a alguien así? Puede que no tenga madera de bombero Bueno, esto ya está Buen trabajo, aunque esté mal que yo lo diga ¡Papá! ¡Ayuda! Será mejor que llame a Sam el bombero ¡Oh, mi flot! Está colgado de su antena ¡Oh! ¡Atención! Emergencia en casa de los flot Cridlington Quédate y ocúpate del panel de control Mientras tú estás en tracción Yo entro en acción Yo iré en Venus ¡Seguidme, chicos! A la orden, señor Ahí tiene su casco, señor Sí, claro Sí, por supuesto Te he dicho que no juegues al balón dentro de la tienda Pero, mamá Ya has magullado mi brécol Y pulverizado mis chirivías Ve a jugar al parque Vale, mamá ¡Ayuda! ¡Estoy atrapada! Viene de los acantilados ¡Vamos! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Aquí arriba! ¡Oh! ¡Es Penny! ¡Oh! Gracias a Dios que estáis aquí ¡Estoy atrapada! Alguien tendrá que ir a buscar ayuda Un momento ¿Qué es lo que tienes ahí? ¡Oh! ¡Es una bengala! ¿Qué? ¡No deberíais jugar con eso! ¡La encontramos! ¡Iba a... A dársela a Sam el bombero! Buena, chica Pero en este momento Es justo lo que necesito ¡Mandy! ¿Puedes tirármela? ¿Yo? ¡Oh! ¡Vale! ¡Excelente tiro, Mandy! ¡Wow! ¡Tambores pacientes! ¿Dónde diablos está esa bengala? ¡Ha salido de los acantilados! Será mejor que llame a Sam el bombero Una bengala de emergencia en los acantilados Tom ha visto una bengala de emergencia, Sam Alguien debe estar en peligro en los acantilados ¡No mirá en el helicóptero! ¡Ah! ¡Gracias a Dios! ¡Ahí está Tom! ¡Y aquí Sam el bombero! ¡Es Penny! ¡Está ahí arriba! ¡Tienes que ayudarla! No te preocupes, Mandy. ¡La salvaremos! Tom, baja el arnés doble. Tranquilo, Tom. Seguida voy. ¡Quiero decirlo abajo! ¡Vale, Tom! ¡Súbelo! ¡Despacio! ¡Hurra! ¡Lo he hecho! ¡Muy bien, Sam! Menos mal que encontraste esa bengala, Mandy. Hiciste bien en no lanzarla. Enhorabuena, Mandy. Eres una heroína. Bueno, yo dije desde el principio que no deberíamos lanzarla, ni de broma. Después de todo, no son fuegos artificiales, ¿vale? ¡Norman! Hola, James. Me gusta mucho tu aeromodelo. Sí, voy a hacerlo volar. ¿Y puedo ir contigo? Claro. Puedes venir a ver cómo lo hago volar en el muelle. ¿Sabes, James? Yo sé mucho de aeromodelismo. ¿En serio? ¡Uh, Penny! ¿Por qué traes a Dolly? La necesitamos para el simulacro de hoy. Sí, Elvis. Hoy vamos a hacer un rescate a gran altura. ¡Ah! ¡No irás a poner a Dolly ahí arriba, eh! Sí, claro, Elvis. Pero, ¿cómo vamos a subir ahí para rescatarla? Con la ayuda del helicóptero de Tom. ¡Ah! ¡Eso será... genial! ¡Vamos, James! ¡Adelante! ¡Haz un rizo! No, Norman. No puedo hacer cosas peligrosas. Ah, vamos. No es peligroso, James. Es una acrobacia. Trae. Déjame manejarlo. ¡No! Si fueras un verdadero amigo, me dejarías manejarlo. Ya. Supongo que podría dejarte un poco. Pero ten cuidado. Claro que tendré cuidado. Cuidado es mi segundo nombre. ¿En serio? Pensaba que era Stanley. Bien. Te enseñaré cómo se maneja esto. ¿Qué? ¿Quién ha apagado la luz? ¿Has visto eso, James? Sí. Pero... pero para, por favor. Vale. Ahí tienes, James. Te toca. Te la vas a cargar, Norman. James Jones, me sorprende que seas tú. ¿Eh? Deberías tener más cuidado con ese avión. ¿Quién sabe qué podrías haber causado? Lo siento, jefe de Parque Steel. Me has hecho despachurrar mi almuerzo. Lo siento mucho, de verdad. Se acabó, jovencito. No quiero volver a verte volando ese avión en Ponti Pandi. ¡Mira lo que has hecho! ¡Ahora no puedo volar mi avión! Pero el jefe de Parque Steel solo dijo que no podías volar tu avión en Ponti Pandi. ¿Y? Y que si salimos de la ciudad, podremos volar el avión donde queramos. No estoy seguro. Ah, lo entiendo, James. Puede que no quieras volarlo nunca más. ¡Sí que quiero! ¡Genial! Entonces iremos a las montañas de Ponti Pandi. ¡Ja, ja, ja, ja! El ejercicio de hoy es esencial para los bomberos modernos. He invitado a Tom Thomas para que nos enseñe el arte de hacer rap. Buen día. El ejercicio se realizará desde la última planta de la torre de entrenamiento aquí, hasta el suelo aquí, bajo la experta supervisión de Tom. Excelente idea, señor. Me gustan los retos. ¿Qué tiene de malo la escalera? ¡Debajo del autobús de Trevos! Sí, el monopatín se rompió en dos trozos. Necesito uno nuevo, pero mamá no me lo comprará hasta mi cumple. Aún faltan siglos. ¿Por qué no lo pides como deseo, Norman? ¿Como deseo? Sí, hay un viejo pozo de los deseos cerca del camino del valle. La gente arroja monedas continuamente para pedir deseos. Ese pozo debe estar lleno de monedas, suficientes para comprarme un monopatín nuevo. El truco consiste en estar relajados y deslizarse en una serie de saltos regulares utilizando esta cuerda para frenar el descenso. Está muy arriba, ¿eh, Elvis? Es la bajada lo que me preocupa. Sí, bien, vale. ¿Quién va el primero? Voy yo, Tom. Muy bien, pelín. Excelente. Sí, así se hace. Siguiente. Seré yo, señor. Muy bien, Sam. Sí, genial. Estupendo. Bien, Cridlington. Enorgulléceme. ¿Un sándwich, Norman? Eh, antes me gustaría ir a explorar un poco la zona. Nunca llegarás a ser un hombre fuerte si no comes tus sándwiches. No, mamá. Antes quiero ir a explorar. Ay, qué chico. Qué impaciente es. ¿A qué tienes, Trevor? Pasta de cangrejo. En realidad, Dillis, yo... ¿Cómo puedo resistirme? Solo tengo que bajar y coger esas monedas. Y después... ¡Hola, monopatín! Bien. Está seco y no es muy profundo. Ya voy. Así. Despacio. ¡Qué difícil! ¡Ayuda! ¡Mamá! ¡Mamá! No te preocupes, Elvis. Es tan fácil como caerse de un tronco. Pescar. A la orden, señor. No ha picado ni uno en toda la tarde. Bronwyn se llevará un buen disgusto. En fin. Será mejor que regresemos. ¡Eso no suena bien, Charlie! El depósito de gasoil está vacío. Menos mal que tengo una lata en la cabina. ¡Tengo uno! ¡Ja, ja, ja, ja! Bien. Pues recoja el sedal, jefe de Parque Steel. ¡Sí! ¡Sí! ¡Fuego! ¡Atrás, Charlie! Aseguraré la zona. Dirige el chorro hacia la base del fuego. ¡Buen trabajo, Charlie! El motor está quemado Habrá que llamar para pedir ayuda ¿Incendio en el mar? ¡Charlie y el jefe Steele a la deriva! ¡Vienes conmigo, Penny! Quédate aquí al frente del parque, Elvis Hay un incendio en el mar ¡De acuerdo, Sam! ¡Buena suerte! ¡Todo recto, Penny! ¡Agárrate bien, Sam! ¡Hola, Charlie! ¿Qué ha pasado aquí? Me temo que ha sido culpa mía, Sam Puede que no sea el mejor marinero del mundo Pero cuando hubo que mantener la calma en una crisis Estuvo a la altura de las circunstancias ¡Y parece que tiene un pez en el anzuelo! ¡Vaya! ¡Guau! ¡Menudo ejemplar! ¡Sí! ¡Tardé siglos en subirlo! Venga, ¿por qué no lo trae al café? Hay suficiente para todos ¡Excelente idea! Cuando oye la señal Sam se pone a trabajar Y si algo no va bien Nada... ... ...